Desde su salida en agosto de 2022, Marvel's Spider-Man nos sorprendió con una serie de mods que han generado risas y a mi dinero. ¡Oh, oh, oh! Santa Claus se atrasó este año. Bueno, la serie se va de vacaciones y para despedirla este 2022, he preparado este conteo con los 10 mods más increíbles que hemos visto en todo este rato. Además, ya quiero ver lo que hicieron con Miles Morales, así que toca hacer corte de caja. Cabe aclarar que no están ordenados de forma específica, son solo los 10 que me dejaron boquiabierto e incluso hoy me parecen espectaculares. Número 1. Traje de Age of Time. Para quien no lo conozca, viene del videojuego del mismo nombre, donde la premisa son los viajes en el tiempo. Y eso es todo, no tiene mucha gracia además de eso, pero el motivo por el que lo incluyo es porque siento que el modelo se integró perfectamente al título de PC. Con ese patrón de telarañas tan caótico que lo hace único pero muy familiar. Los ojos son más grandes que de costumbre y el símbolo arácnido es único con una forma de rombo. Fuera de eso, es simple, pero me encanta. Qué pésimo juego es Age of Time, pero qué buen traje de Spider-Man tiene. Perfecto para el modo fotografía si me lo preguntas. Número 2. The Amazing Spider-Man 2. Al parecer Insomniac Games no hizo su tarea así que le tocó a la comunidad que lo hicieran por ellos. Este traje simplemente es uno de los mejores que ha pisado el mundo de live action, con unos ojos enormes al estilo del mismísimo Mark Buckley y unos colores clásicos que no llegan a ser tan chillones. En movimiento queda perfecto en el título gracias a cómo el balanceo de la película fue plasmado. Quizá lo complicado sea encontrar tu mod ideal, ya que en lo personal me he encontrado con varios que no le dan tanto al estilo de la misma cinta. Es de rascarle hasta que encuentres uno que se vea bien, pero una vez te topes con tu favorito no te lo vas a quitar nunca. Número 3. Spider-Man Black Suit de la cinta Spider-Man 3. No tengo idea de cómo, aunque pasan los años y el traje negro de esta cinta me la pone dura. Es un diseño que no se parece nada al de los cómics y hasta es sencillo porque es lo mismo, solo con un tono gris y reflejos azules. Pero no puedo evitarlo, estoy enamorado de él. La araña con las patas dobladas, cómo reacciona al mundo que lo rodea, es glorioso. La única queja que le tengo a este mod es que en la obscuridad no se distingue mucho. Sé que es una característica del traje, pero yo quiero verlo. Jugarlo en el día es todo un plus, ya que en la película nunca lo vimos en este momento, pura obscuridad papacito. Así que podríamos decir que este es un disfraz que puede apaciguar algunas frustraciones luego de no haberlo visto demasiado en la película. Las texturas son una belleza, es una réplica perfecta que pasa sin problemas como un traje oficial dentro del título. Con el tema del regreso de este buen hombre araña en la cinta de Across the Spider-Verse, no podemos dejar de mencionar este increíble trabajo. Para empezar, las proporciones son perfectas. Aunque entra como personaje animado, no desentona con el resto del mundo. Pero sin dejar de elogiar el increíble trabajo de Shel Shining, cuyos colores y sombras replican a la perfección lo que habíamos visto en televisión. Pero eso no es lo más destacable. El caballero que hizo el mod se tomó la molestia de adaptar un modelo con la apariencia del traje clásico y sus variantes simbiontes. Porque si vieron la serie, no era uno, sino tres. Y cada uno de estos era una tremenda belleza. Si eres fan de la serie, este es obviamente un mod que no debe estar bajo ninguna circunstancia fuera de tu radar. Número 5. Spider-Man de PlayStation 1. Era claro que alguna apariencia de la Play 1 aparecería, en especial por lo icónico que es el título de Activision. Sin embargo, el paquete que se nos presenta aquí es algo más interesante. Reemplaza distintas apariencias del arácnido y se integran disfraces alternativos del clásico de PS1. Habitando Universo, Scarlet Spider y muchos más. Su gran aporte fue un modelo del Advanced Suit con gráficos retro, que la verdad adoro. Y si eso por algún motivo no es suficiente para ti, puedes complementar con una pantalla de inicio que seguro vas a reconocer por los viejos tiempos y unas texturas para las nubes y el cielo que te entregan un paquete completo. Este sin duda es uno de los mejores trabajos en mods desde la llegada del juego a PC. Es un paquete indispensable y sin duda vale la pena terminar el juego completamente con algunos de estos trajes icónicos de PlayStation. Número 6. Ultimate Spider-Man. A ver, este bellísimo Spidey diseñado por el clásico dibujante Mark Bagley es una belleza. Y hay un grupo considerable de trabajos en Netsu's Mod de este universo, pero yo me voy por este. Mezcla el modelo de los cómics con colores y texturas que lo integran de forma muy orgánica al mundo del videojuego. Este cabeza de red es más delgado, pero los lentes, ay Dios mío, esos malditos lentes son hermosos. Olvídate de las texturas, telarañas, pequeños detalles. Personalmente las sombras le dan un toque muy realista que contrasta con el estilo caricaturesco que trae encima. Las redes en el disfraz también cuentan con un contraste al brillar contra luz, haciendo muy satisfactorio verlo de noche o de día. Sin duda, se mamó. Número 7. Spider-Man Unlimited. Otro que volvimos a ver gracias al avance de Across the Spider-Verse, el clásico de la serie cancelada que se atrevió a cambiar el disfraz original, dándole características únicas que no se habían visto fuera de los cómics. Parece que el objetivo primario fue ir contra las versiones animadas y les quedó de rechupete. Nuevamente con colores y un diseño sacados de la caricatura. Ojo, tenemos tres variantes distintas, uno sin capa, otro que la trae pero transparente y una sólida que se ve bien chula. Las partes azules tienen texturas de cómic vintage y unos ojos amarillos deliciosos. Sin duda, de todos los modelos que hay ahí arriba inspirados en esta serie, este es mi favorito y se los recomiendo por completo. Número 8. Spider-Man de la serie de los 90. Seguimos con el mismo diseñador y ahora regresamos al increíble trabajo de replicar al cabeza de red de la serie icónica de los 90. Un cuerpo más grande, ojos característicos y bueno, nada que no hayamos visto antes fuera del estilo de dibujo. La cosa con este mod es que al igual que con Spectacular Spider-Man y Unlimited, el paquete está muy completo. Tenemos una apariencia normalona con los colores más vivos, el traje simbionte que Dios mío es una belleza y el detalle que no sabía que necesitaba hasta que lo probé, el efecto del sentido arácnido. Este sujeto sin duda es un puto genio. Y tampoco creo haber sido el primero y el único que le ponía pausa a los DVDs para ver cómo se veía Spider-Man con ese efecto. Obviamente recomiendo, por ejemplo, el traje simbionte por las noches, pero cualquiera que selecciones, honestamente es uno de los mejores trabajos que hay. Número 9. Spider-Man de Amazing Fantasy número 15. Ya hasta parece un top de Nikita Dross, pero este sujeto va sin freno. Ahora, prestemos atención al diseño final que el buen Steve Ditko le dio a nuestro arácnido en The Amazing Fantasy número 15 para la primera aparición de este en el no tan lejano 1962. Las cosas cambiaron mucho en poco tiempo. Originalmente contó con unos lentes más pequeños, amarillentos, un símbolo en el pecho más grande, sombras amplias en las zonas de color azul y el curioso y único patrón de telarañas que más tarde cambiaría a John Romita. Como detalle extra, tenemos las redes en las axilas que estaban más amplias, parecen más una gran capa. Y ojo, porque la araña trasera no era roja, sino azul. Aunque como es de costumbre, puedes seleccionar la versión con la coloración que prefieras. Pero nada como el original. Al menos si seleccionas esta apariencia que personalmente está muy chula. Y no sé cómo es que Insomniac no se le ocurrió introducirla originalmente. Y número 10, Spider-Man Photo Reel de Sam Raimi. Cerremos el conteo con algo breve pero delicioso. La versión fotorrealista del traje de 2002. A ver, el diseño de Insomniac no está mal. Pero de esta forma podemos mirarlo con un modelo de cuerpo más parecido a lo que hemos visto en las cintas. En especial la secuela. Y algunos les agregaron animaciones nuevas, por lo que se podría convertir en un deleite visual. Depende de ti. Si le quieres rascar, te encontrarás con cosas muy interesantes. Y listo. Esos fueron los mejores mods de Marvel's Spider-Man. Al menos por ahora. No olviden dejar los suyos acá abajo en los comentarios. Espero que Insomniac recapacite y se plantee en el introducir algunos de estos. Ya que por lo menos. Siendo que valdría la pena hacerle tributo a dibujantes clásicos con algunos disfraces. No vendría nada mal. Sé que los mods han hecho un muy buen trabajo y no los voy a desprestigiar de ninguna forma. Pero Insomniac, siendo un estudio grande, creo que también podrían entregar algo que nos llegara a sorprender en el futuro. Y nuevamente ahora nos toca ver qué diablos con Miles Morales porque he visto algunas cosillas que me están llamando la atención. Además con su sistema de balanceo y de combate, ya tengo ganitas de hacerle serie a ese juego también. En fin, ya volví de vacaciones, así que el ritmo de los videos regresa, así como los directos de Twitch. Igual tomen como este, el especial navideño, porque el de verdad, jejeje, se lo comieron los gatos. En fin, Feliz Navidad, nos vemos en Año Nuevo y es momento de revivir la Red Geek. ¡A darle átomos! ¡Suscríbete al canal!